y resuelve a quinta y séptima para volver a pasar al sexto, a la sexta, perdón, de la menor. Entonces esto sería despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima, suave, suavecito. Tanta prisa, observa bien el terreno, súbete a una montaña, quédate un ratito y después te bajas, quédate un ratito y después te bajas. Siempre con la sexta. ¿Verdad? Llena mucho. Una cosa que te quería preguntar que también he visto que en los grupos en los que has participado o cuando había tocado con voz, dirigís finales. Sí, es cierto, es cierto. Entonces también creo que podrías contarnos un poco cómo es tu banco de finales. ¿Verdad? Empezamos, ¿qué pasa si se monta? A mí me ha pasado que a veces nos montan compadres a tocar Tómame en una fiesta o algo así y lo hemos tocado con voz, pero nunca hemos ensayado, ¿verdad? Y tenemos que terminar la rola en algún momento. ¿Cómo vas sugiriendo eso? ¿Cómo el pianista va? Pues muchas gracias por hacer este tipo de preguntas. Definitivamente esto se logra cuando uno está rodeado de gente muy capciosa y que está muy pendiente cuando uno improvisa. Entonces definitivamente uno tiene que contar con amigos que estén en todo, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va sugiriendo, por ejemplo, si estamos hablando de Tómame, uno va sugiriendo el final antes sin que sea tan obvio. Eso significa quiero que no me den un beso. Y si vamos ahí, vamos al coro Ab plupart de la mesa, amor. Y vamos al coro... Tómame, 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 tómame. Entonces vamos al final, imagínense. Entonces, comenzamos a sugerirlos. Entonces, nos miramos. Pero obviamente, uno lo va sugiriendo, dos compases antes se puede, se ve uno con los demás compañeros y llega al final. Es realmente de sugerirlo. Obvio que también se puede improvisar de otra manera Esto fue realmente algo que se nos ocurrió ahorita Pero se puede hacer de mil maneras ¿Te recordás que utilizamos mucho el, por ejemplo Solo cuando lo oímos nosotros en grupo Ya decimos, ah, porque uno aporta la idea, ¿verdad? Definitivamente, como te repito, no se puede hacer con cualquier músico Ok, muchas gracias, Elvin Si tienen alguna pregunta ahorita de la cumbia Este es el momento de hacer, Gilmar, me haces llegar preguntas ¿Tenemos alguna pregunta acerca de la cumbia, Miguel? Excelente Y es un gran gusto Mientras me la dan Necesito, si pudiéramos, que me la facilitaran las preguntas O poderlas ver aquí en la pantalla ¿Alguna otra modificación que se le pudiera hacer a la cumbia En cuestión de acompañamiento? Me gustó mucho lo que hablaste, por ejemplo, en las estrofas, ¿verdad? Pan Claro, tiene un orden Pan Exacto Lo dejas como vacío, ¿verdad? Sí Pan Sí Pan Sí Pan Pan Lo dejas como vacío, Carlos Vamos a la parte del coro, que es donde ya entra el tumbao Y el tumbado es la otra herramienta. Antes de que sigamos, que te me adelantaste ahí cuando estabas hablando lo del son, pero contanos qué es un tumbado. Vamos a regresar. Bueno, nos vamos a ir un poco ahorita a hablar del tumbado y vamos a regresar al tumbado este de Cumbia, pero contanos un poco de los tumbados. Perfecto. El tumbado tiene la peculiaridad de engalanar la parte del coro de una canción. ¿Por qué? Porque es una parte donde va más lleno el acompañamiento del piano. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros vamos, como ya les había dicho, la base que borré, que un, a, un, tan, un, a, un, a, un, a, un, a, un, a. Metemos la sexta. ¿Se dan cuenta cómo armoniza? Y vamos a mi. Para mi, siete, mi, siete, mi, siete, mi. Imagínense que llegamos ya al coro. Entonces, ¿en qué cambia? Un, i, mi, si, re, mi, si, re, re, mi, si, re, mi, si, re, mi, si, mi, si, sol, sol, la, mi, sol, la, mi, mi, si, si, la, mi. Es realmente la herramienta que, como les digo, complementa y llena más el coro para que tenga más movimiento. Porque si no, entonces, bueno, también hay que decir una cosa muy importante. Realmente todo se, se basa y se rige al gusto de la reglista. Porque la reglista realmente a veces quiere mantener el acompañamiento del piano un poco más básico. Porque en esta, en este caso, últimamente se hacen arreglos de fusión complementado con guitarra. Y la guitarra también es un elemento muy importante en la cumbia. Porque llena de una manera, pues, diferente, obviamente. Pero volviendo a la cuestión del tumbao. Si se dan cuenta, entonces el movimiento va más completo. Y después de pasar de un la sexta. Y un mi siete. Y vamos al coro. Y vamos a caer a la menor en tumbao. Y empieza a abrir. Yo sé que ustedes me están viendo. Si se dan cuenta, se puede variar abriendo en octavas el tumbao. ¿Verdad? La, mi, si, la, mi, si, la, sol, mi. Caemos a la segunda del acorde mayor, ¿verdad? Que es esta. Y de una vez metemos la séptima pegado a la raíz. Pero si se dan cuenta, empezando el tumbao de la tercera mayor, agarrando la séptima con la raíz, deja libre completamente el bajo aquí. Entonces suena y volvemos a lo que hablábamos del voicing. El voicing es muy importante porque si yo estoy haciendo mi tumbao de aquí, es válido. Pero entonces estoy gastando una nota más y una sonoridad que ya está puesta en el bajo. Entonces empezamos de la tercera mayor. Y des en cuenta la diferencia. Y voy a la sexta. Y voy a la tercera mayor, que es igual en la séptima, ¿verdad? Entonces ahí está el movimiento y ahí está el voicing otra vez aplicado. Entonces nuevamente volvemos al tumbao, que sería... Dos, a la menor. Mi mayor. Un, dos, tres, cuatro. Mi siete. Y la sexta. ¡Guau, maestro! Pues podrías así rápidamente poder unir lo que hemos hablado en una... Por supuesto. ...de una demostración. Y después vamos a hablar un poco de lo que están platicando. Con mucho gusto. Vamos a ir a la base que hicimos, la menor. Vamos a abrir un poquito el beat. Y dice... La primera base que es un poquito, tiene un espacio. No es tan lleno. Siempre con la sexta puesta y mi menor. Mi mayor siete. Y vamos ahora un poquito más lleno. Segundo coro. Y dice... ¡Ay! ¡Ay, tonka! Tonka con la séptima de mi mayor. Porque vamos a pasar a la sexta. Y ahora viene el coro. Y vamos llenando más. Con ese tumbao que suena así. Y viene el tumbao. ¡Huy! Mi, siete. Y volvemos a sexta. Se dan cuenta, empezando en la sexta, como el voicing es más sabroso. Estamos en coro. Podemos hacer quinta... Aumentada de paso. Ahora la hacemos. ¡Ah, ah! Sexta, quinta. Y siete. Y vamos al final. Siempre con la sexta. Tremendo. Tremendo, Selvin. El saborcito, eso lo pone, ¿verdad? Esas sextas, ¿cómo armonizan de sabroso, verdad? Como si es para hacer como cuatro cosas a la vez. Estás tocando el bajo, estás tocando el piano, estás hablando. Y estoy seguro que estás cantando. Y si te ponen un bombo, te estarías... Es independencia. Y sabes que eso lo he logrado gracias a tu persona. Porque hemos empezado trabajando con Jacobo en varias instituciones donde por X motivo nos hace falta el bajista. Y gracias a estos teclados que son tan buenos, hemos podido, pues, sufragar. ¡Ah! No, no encuentro otra palabra. Pero hemos podido rellenar ese espacio que a veces nos hace falta. Y sabes perfectamente, pues, de que en eso consiste que uno haya estudiado un poco, ¿verdad? Tener un poco de independencia en las manos es muy bueno. Mira, tengo muchos mensajes acá. Te voy a leer algunos. Dice, masacre Selvin, dice. ¡Qué bueno! Felicidades, muchas gracias por estos datos armónicos, por los datos de cómo se los voicings. Así que te escribe Fernando Díaz, Abner, Ángel Panjoj, Daniel Ishcoy, Lizzy López, Brian Reyes. Tenemos varios y se están sumando cada vez más. Tenemos 111 participantes ahorita. ¡Saludos a todos! Creo que no vamos a poder aceptar a más porque llenamos el cupo del Zoom. Pero eso nos hace muy contentos. Seguramente vamos a tener que hacer más de estos talleres para ir un poquito más hondo. La última cosa que me gustaría dejar antes de pasar a otro tema de música romical es algo que están preguntando aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cumbia mexicana y cumbia colombiana? ¡Qué buena pregunta! Honestamente, faltaría un poco más de tiempo para ser más explícitos. Lo que podemos decirles nada más que la cumbia colombiana, para mi gusto, es la raíz. Porque definitivamente ellos tienen un poco más de gusto. De hecho, su forma de tocar, ustedes se pueden dar cuenta que hay diferentes estilos de cumbia. Aunque siempre se rige por el mismo patrón, lo que engalana puede llegar a ser una guira de metal y la conga, que en algún momento va un poco más llena. Por ejemplo, los mexicanos están acostumbrados a tocar la cumbia un poco más básica. Y el ritmo es más o menos como esto. Quiero contarles que con Selvin tocamos con Celso Piña. Celso Piña es de Monterrey, pero su grupo se llama Ronda Bogotá y tenía mucha influencia tanto de la cumbia de Colombia, como también con todos los géneros también de la cumbia colombiana. ¿Te acordás cuando estuvimos ahí con Celso? Por supuesto. Con Celso, disculpa que te interrumpí aquí, solo era para contar. No, gracias por recordarme ese dato del gran maestro. Y sobre todas las cosas, lo que les estaba comentando es de que lo que cambia es de que si ustedes se dan cuenta, en este patrón que yo tengo, lo que sobresale es la conga y el patrón de la conga es más enriquecedor que el típico un, 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 de hecho usan una sola sonoridad los mexicanos. Igual, como les repito, ellos tienen tanta fusión colombiana como el propio estilo de ellos. Pero es un poco más básico el ritmo y el loop y, mejor dicho, todo el patrón mexicano. El colombiano es más enriquecido. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este loop que voy a poner ahora, está más enriquecido por la percusión. Y se rige exactamente por eso, porque tiene mucho sabor. Por ejemplo. Y se dan cuenta, incluso me pareciera que el percusionista o el de las tarolas va improvisando. Y obviamente el u, u, que es el que genera el beat. Entonces, es más enriquecedora la cumbia colombiana para mi gusto. Obviamente, respeto a todas, pero definitivamente esa es la raíz. Bueno, sí, ahí ya tendríamos que meternos a una cosa también antropológica, porque habría que ver, por ejemplo, la música de la cumbia, por ejemplo, en Monterrey, o incluso también en el Distrito Federal. Es como muy importante en el asunto de la cultura, ¿verdad? Y como me recuerdo de las veces que pude acompañar a Celso Piña, ¿verdad? O sea, también la instrumentación, ¿verdad? También el acordeón, pareciera que tiene otro sonido que el acordeón de Colombia. Tienes toda la razón, claro. Pero vamos a hacer, hay que hacer algún encuentro de cumbia. Tengo muy buenos amigos que podríamos invitar también desde Colombia y de México. Dice, un saludo ahí a Mario Noé Méndez Morales, nos saluda de la Orquesta Juvenil de Zacapa. Un abrazo a Zacapa. También por WhatsApp también me están escribiendo y me dicen que nos saludan desde Petén. ¡Hala, qué brutal! Hay una pequeña retransmisión en otro lugar que estamos haciendo con la universidad. Y aquí Fernando Archila dice que es un gran maestro también de la universidad, director coral. Archila dice, los huesos son la mejor escuela de la música popular. Así es. Así es. Bueno, rápidamente, no podemos, esto es solo como una pequeña introducción. Bueno, hablemos un poco de otro género, por ejemplo, el merengue. Ya que ahorita sabemos, ya sabemos que es un boising, ya sabemos que es un tumbado, ya sabemos la parte básica. Entonces, pasemos un poco a ver por encima el merengue. La idea también es que de este taller fue que muchas personas nos han estado preguntando aquí en la universidad, es cómo, cómo cumbeo una canción, ¿verdad? ¿Cómo la hago? Sí, claro. ¿Cómo la cumbeo? No sé si se dice así, pero me lo estoy... Sí, pero claro. Pero cómo suena cumbiero, ¿verdad? Entonces, me imagino cuántas canciones vos no has cumbiado, ¿verdad? ¿Podrías cumbiar? Todas, todas se pueden cumbiar. Incluso últimamente está de moda todas las canciones de los 80. Por ejemplo, una de los ciracundos que me han pedido en, ¿cómo se llama? En algunas fiestas. Imagínate esto que me dicen, bueno, por favor, una de los ciracundos pero en cumbia. Es fácil porque empezas. Un, dos, tres. Seguido una vez. Te llamé porque hace un año que no hablamos. Y nos vamos a pasar la parte. Para romper aquel adiós que nos juramos. Vamos al coro con tumbao. Voy a pedirte de reunías que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Y dice, hey, hey, ese tipo de... Bueno, si depositan a la cuenta de la universidad pueden pedir cualquier canción, no son mentiras, ¿no? Pero sí, estén atentos, sigan a Selvin en sus redes. Vamos a estar también anunciando algunos conciertos que va a estar dando Selvin sobre su música y también otro tipo de arreglos musicales de la música popular. Y eso sí van a ser cobrados. Pero hoy tenemos el honor de tenerlos aquí sin ningún costo gracias a la Universidad Vinci de Guatemala. Creo que nos está viendo nuestro señor rector por ahí, Cyrano Ruiz. Le mando un saludo afectuoso. Vamos a hablar también un poco de la universidad un poquito más adelante. Selvin se incorpora también para el combo de música latina. El próximo año va a estar a cargo de montar repertorio latino que va a ir de cumbia, de merengue, de salsa. Salsa, vamos a hacer uno específico para salsa porque hay tanto que hablar de salsa. Hablamos un poco del merengue así rápidamente. Claro que sí. Déjame una vistita. Claro que sí. El merengue definitivamente es otro ritmo muy importante en nuestra cultura latinoamericana porque hemos oído muchos, bueno, en mi caso, yo tengo 44 años de edad, crecí oyendo al gran maestro Yuli Mateo, gran trompetista y arreglista dominicano. Hay una canción que todos hemos oído, pero vamos a entrar definitivamente a la raíz del patrón merenguero. Este patrón se caracteriza por varios estilos también. Hay merengue house y el otro merengue que es definitivamente bien dominicano y tiene una complejidad. Y, por ejemplo, vamos a hacer una versión que se llama Oye. Oye es un tema clásico y lo quiero desarrollar porque, aparte que es un tema que me gusta mucho, tiene completamente lo que necesitamos saber. Entonces, obviamente, se rige por un bombo en negra. Y en este caso, sí hay mucha gente que lo escribe a cuatro tiempos o un compás de cuatro por cuatro. Pero definitivamente la peculiaridad es que se vuelve muy complejo a la hora de leerlo a primera vista porque, saben ustedes, hay un montón de semicorcheas, leerlas a primera vista sí cuesta un poco. Obviamente hay mucha gente que es súper virtuosa para su lectura a primera vista, pero definitivamente es más fácil escribirlo a compás partido. Por eso volvemos nuevamente a que lo correcto es hacerlo en compás partido. Entonces, el patrón del bajo es casi igual al de la cumbia. Muchas gracias, mi querido becano. El patrón del bajo, igual, porque va do, mi sol, do, mi sol. Vamos a hacer un círculo de do mayor. Do, la menor, re menor y sol. Pero lo que quiero escribirles a ustedes, ya les dije, perdón, el compás partido ya lo sabemos. Entonces, el patrón es do, mi sol, do, mi sol, igual acá. La, do, mi, la, do, mi, re, fa, la. Vamos a hacerlo por dos. Exactamente, exactamente. El principio, eso es lo que genera. Tom, pum, 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 tum, 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 tum. En las estrofas. Y ya después, cuando pasa al mambo, que vamos a hablar también de un mambo, que el mambo es la parte donde la orquesta se desarrolla, sobre todo la parte de los metales, entonces, lo que vamos a escribir acá es ahorita el puro patrón del bajo. Y eso significa, un, dos, tres, y, do, do por dos. La, do, mi, la, do, mi, re menor por dos. CADA COMPÁS Y SOL MAYOR. IGUAL, DO, MI SOL, DO, MI SOL, LA, DO, MI LA, DO, MI RE. MUCHAS GRACIAS, DECANO. ESO ES LO QUE REALMENTE LLEVA EL BAJO. Y DESPUÉS ESTÁ LA BASE, QUE DEFINITAMENTE AQUÍ, QUE ME DISCULPEN MIS AMIGOS BAJISTAS, LOS MÁS PROFESIONALES Y LOS QUE ESTÉN APRENDIENDO, QUE DEFINITAMENTE HAY UNA PARTE EN EL BAJO DONDE LO PONEN MUTE PARA QUE DESPUÉS SÓLO SEA UNA BLANCA POR TIEMPO. O sea, DO, SOL, DO, SOL, LA, MI, LA, MI. Y ES MÁS CORTO, AUNQUE SE PONGA LA BLANCA, SE LE PONE, PERDÓN UN DECANO, SE LE PONE EL PUNTO, VERDAD, QUE Ustedes YA SABEN QUE ES ESTACATO. ENTONCES SE TOCARA DO, POC, POC, COMO QUE FUERA CON MUTE, VERDAD. ESE ES EL OTRO, MUCHAS GRACIAS DECANO. ESE ES EL OTRO PATRÓN QUE LLEVA EL BAJO Y SOBRE TODO CUANDO VA EN LA PARTE DEL MAMBO, COMO LES REPITO, ES DONDE LOS METALES LE DAN LA BRIANTEZA, EL ARREGLO, Y SOBRE TODO TIENEN ESA PARTE DONDE SOBRE SALEN, YA CAMBIA EL PATRÓN, DISCULPAME, POR FAVOR, MI QUERIDO DECANO, VAY A CAMBIAR NURA MENTE, PORQUE DESPUÉS DE IR SOBRE ESTA BASE, DESPUÉS VA AQUÍ, IGUAL, CON PUNTO. ESAS MIS NEGRAS, MI QUERIDO DECANO, VAS A DISCULPAR QUE YO NUNCA TUVE BUEN PUNTO, ¿SABES? GRACIAS A DIOS, YA HAY FINALES. BUENO, PERO ENTONCES, LO QUE CAMBIA EN EL MONTUNO, LO QUE CAMBIA EN EL MONTUNO, ES ESTE PATRÓN, QUE USTEDES ESTÁN VIENDO ACÁ, PA, 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 Y PERDÓN, DISCULPAME DECANO, SE ME OLVIDÓ, DECADO, QUE AQUÍ, SÍ, SEGIRÍAMOS DO, SOL, DO. LE ÍAMOS A PEDIR UN POQUITO, SI PUDIÉRAMOS SOLICITAR UN POCO DE GEL, POR FAVOR. GRACIAS. OK, Y DESPUÉS VA, ESTOS DO SON LOS QUE SE REPEINAN, DE AQUÍ HACIA ACÁ. Y ESO SERÍA DO, SOL, DO, MI, LA, PORQUE AQUÍ VAMOS A HACER DO Y LA, ¿VERDÁ? O SEA, EL MISMO PATRÓN, DO, LA, MENOR, RE, MENOR Y SOL, VA REGIDO EN EL MAMBO, COMO LES REPITO, QUE ES LA PARTE DEL ARREGLO, DONDE MÁS SOBRE ESTÁN LOS METALES, DO, SOL, DO, HACEMOS EL SILENCIO Y MI, LA. ¿VERDÁ? QUE ESO SERÍA... ¿CÓMO ES EL SILENCIO SI NO LO ENTENDÉ? Y MI, LA, PORQUE COMO ESTE SE VUELVE DE UNO, ¿VERDÁ? DO, SOL, DO, Y MI, LA, MI, LA, ENTONCES EN EL PRIMER, EN EL PRIMER PATRÓN ENTRA A TIEMPO EL BAJO Y DESPUÉS SOLO VA TRES Y CUATRO, DO, SOL, DO, Y MI, LA. O SEA QUE ES EL SILENCIO DE BLANCA. EXACTAMENTE, CAMPEO. EXACTAMENTE, EXACTAMENTE, EXACTAMENTE. DISCULPADME QUE HABÍA POR SOY COMO QUE ERA UN MURCIÉLAGO, ESO ES, EXACTAMENTE, EXACTAMENTE. ENTONCES, ESE ES EL PATRÓN. VAMOS A HACER BIEN ESTE MURCIÉLAGO. SI, OK, PERO ENTONCES, ESE SE CONVIERTE A PERFECTO, PERFECTO MI QUERIDO BECANO. ESA ES LA MANERA CORRECTA, DISCULPEN USTEDES. ENTONCES, DEFINITIVAMENTE ESE ES EL PATRÓN QUE LLEVA EN EL MAMBO. Y EL MAMBO MÁS O MENOS SUENA ASÍ. DICE, UN, DOS, TRES, CUATRO. ESE SEÍA EL PATRÓN DE MAMBO. Y LO DEMÁS, COMO LES DIJE, ES EL PATRÓN DE ENTRADA, DO, MI SOL DO, MI SOL LA, DEFINITIVAMENTE. DICE, QUE ESTO SE PUEDE HACER EN UNA DE LAS VIEJITAS BUENAS, POR EJEMPLO, ESO. DICE, TENGO EN EL MEN PEDAZÓN. Y EL PIANO VA. Y VA EL CORO. UN, DOS, Y. TENGO EN EL MEN PEDAZÓN. YA NO AMOS NUESTRA PENA. TANTO DEMOS SIN VERTE. ES COMO UNA CONDENA. TENGO EN EL MEN PEDAZÓN. VAMOS A ESTE PATRÓN. Y LA, RE, I, RE, I, RE, SOL. Y CAMBIA EL TUMBADO UN POCO MÁS LLENO. Y AQUÍ ES DONDE LO VAMOS A TENER QUE ESCRIBIR DESPUÉS. ESTÁN BONITOS. AMERICAN. Y TAMBÉN SE APLICA TAMBÉN, OBIAMENTE, METER LA SEXTA. DEFINITIVAMENTE ESO SE PUEDE APLICAR. Así que, por favor, tienen que estar pendientes de todos los cursos que Universidad de Da Vinci tiene para todos ustedes, que todos son interesantes. Vamos a arreglar un poco aquí la casa. ¿Es información? Empecemos. Estrofa. Hagamos una estrofa. Estrofa. Mi sol, do, mi sol, la, do, mi la, do, mi re. ¿A tiempo? Ese es el beat. El beat y obviamente el bombo, ¿verdad? Pasamos a coro. Coro, do, sol, do, sol, la, pum, pum. Que es más mute. Más mute. Uno por tiempo. Do, sol, do, sol, la. Ahora viene el mambo instrumental. Viene el mambo. Un, dos, tres, cuatro. Do, sol, do, i, mi la, i, mi la, i. La, re, i, la, re, i. Re, sol, re, sol, sol, do. Estrofa. Definitivamente eso lo tenemos que desarrollar. Y ahora podríamos hablar de la misma manera. En estas, digamos, esas son las tres partes principales que vamos a encontrar en un merengue. ¿Qué pasa con el voicing ahora en el piano? O sea, yo sé que estamos hablando del bajo y estamos hablando del bajo porque muchas veces al pianista le toca hacer el bajo. Y de todos modos el pianista tiene que saber ese acompañamiento porque es la manera como supongo que va a hacer el voicing. Entonces podrías contarnos cómo harías ese voicing en la estrofa. Es el mismo patrón casi de la cumbia con la excepción de no hacer la sexta, sino que se hace en diferente inversión. Por ejemplo, si vamos en la estrofa, empezamos desde la segunda inversión, como les había dicho, porque obviamente la primera ya saben ustedes, ¿verdad? La fundamental. La fundamental. Entonces vamos, mi, sol, do, desde ahí. Y la menor igual desde aquí. O puede ser, lo, mi, la, ¿verdad? Porque lo que se trata es, como les había dicho, no gastar esta sonoridad que ya la lleva el bajo. Entonces siempre pensar, arriba, exactamente, una más, o sea, y después, re, 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 sol, sol, sol. Y en alguna definitivamente sí tiene que aterrizar uno con la raíz, pero después tratar de que no se toque la fundamental cuando ya la lleva el bajo, ¿verdad? Podríamos decir entonces, solo para resumir lo que dijiste, es que cuando estamos acompañando el voicing debe evitar que inicie en la fundamental. Exactamente más. Porque ya lo está haciendo el bajo. Exactamente más. ¿Y el patrón rítmico? El patrón rítmico se escribe con corchea. Ah, de estrofa cabales. Ah, ah, ah. Yo lo voy a tener que escribir. Tengo aquí la... ¿Tienes por ahí, por favor, la almohadilla para borrar? Disculpa. Abner dice, prácticamente estás empezando con un cumbiarengue por la figura en el bajo y el mambo es un toque tradicional en el bajo por la canción que la estás explicando. Exactamente, así es, campeón. Y obviamente, como les dije, hay diferentes estilos de merengue, pero la base son casi las mismas. Solo realmente depende del gusto del arreglista y definitivamente el del compositor, ¿verdad? Pero bueno, lo que les voy a escribir ahorita es... Es el bajo, ojalá le hayan tomado foto porque... Ah, bueno, perdón. Está bueno. Sí, y cualquier cosa, por favor, nos pueden hacer las preguntas, ¿verdad? Estamos para servirles. De hecho, si ustedes, va a aparecer en este momento un número de WhatsApp en donde ustedes pueden enviarnos sus datos. Prometemos no hacer mucho spam, pero siempre vamos a estar informando de estos talleres o de algún material que nosotros vamos a estar distribuyendo. Por ejemplo, estamos elaborando este material ahora con Selvin y lo vamos a estar distribuyendo próximamente. Así que va a aparecer ahí en el área de comentarios. Sé que ya hay un montón de preguntas. Por ejemplo, están hablando sobre el merengue dominicano, el merengue puertorriqueño. Con mucho gusto, eso lo vamos a poder... No nos vamos a poder extender tanto, ya llevamos casi una hora y quisiéramos dar todavía un espacio para unas preguntas y tenemos un par de temas pendientes. Así que no vamos a poder responder todas las preguntas, pero vamos a tratar de abordar lo más que podamos. Quiero que si están interesados en ahondar en un tema específico, por favor, escríbanos aquí, escríbanos. O nos escriben en el chat, mejor, de WhatsApp que está ahora en los comentarios y nosotros vamos a organizar. Podríamos hacer una clase en vivo. Claro. Tenemos una... Pues la idea es poder compartir este conocimiento que está ahí y como vemos el maestro, pues tantos años de estar tocando. Además que ha viajado, viajó a Cuba y se viajó a Cuba. Bueno, tiene un hijo cubano. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, Andy. Andy López Martínez. Pero aparte de eso, fuiste a Cuba a conocer el origen ahí de mucha de esta... Hemos tenido la oportunidad, sí, maestro. Hemos tenido la oportunidad y es un camino inmenso. Crean ustedes que aunque se mire definitivamente sencillo, el camino... Hay muchas cosas para aprender y nosotros cada vez que vamos, como dice nuestro querido decano, siempre tratamos de aprender algo y venirlo a sembrar con nuestras generaciones, con las nuevas sobre todo, así como ustedes que nos están viendo. Yo estoy viendo unos más vetarrones ahí. Así hay algunos ya con experiencia. Un saludo ahí a Fernando Archila. Entonces, quedamos con ese patrón. Ahora, este patrón que estás escribiendo, contame. Este patrón se utiliza mucho en el Merengue House. ¿Por qué? Porque definitivamente es donde ustedes lo han oído, ¿verdad? Si lo leemos el... Como les dije, esto es acompás partido, por favor. Entonces, si lo leemos lento es... A, 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 la menor, la, la, en re, lo mismo, en sol, lo mismo. O sea, con ese círculo definitivamente de do mayor, ese es el patrón. Aparte está el patrón donde ya está el montuno, que eso lo tenemos que escribir porque es un poco más complejo. Pero más o menos se lo voy a desarrollar y como dijo nuestro decano... Entonces, ¿qué es el patrón para el coro y para la estrofa? Esto puede ser para la estrofa y definitivamente, y también se puede usar en el coro. ¿Cuál es la diferencia? Que definitivamente... El bajo. Exactamente, el bajo. Muy bien, campeón. Muy bien. Porque definitivamente, decano, esto es lo que rige, que cuando vamos... ¿Verdad? Y si seguimos con el patrón en el piano y el bajo cambia... Y ahora el coro. Y el coro, ahora... ¿Ven? El bajo tenía que ir con... Sí, o puede ir en tiempo, o puede ir en cinco. Pero el tumbado está haciendo algo... Exactamente. La idea es bien interesante. Me gusta esto que estás diciendo porque también es como crearle dinámica a la música, ¿verdad? O sea, no es como que empezó... Tum, pum, pum, pum. Y siempre tiene... A pesar de que el bajo es eso, pues esa base que probablemente se vaya a conservarse toda la canción, se puede ir quitando una nota. Y ahorita, solo con que quites esa primera nota... Exactamente. Pero tiene mucho que ver con lo que dijiste, mi querido decano. La dinámica es muy importante. Y eso que dijiste son las palabras mágicas. La dinámica es súper importante. Muy bien. Estamos con eso, ¿cómo les decimos? Montuno, perdón. Montuno. Lo que querías hablar de montuno. Exactamente. Vamos con el montuno que entonces ya donde va la parte de los bras, el tumbado va un poco más lleno. Mejor dicho, va más lleno. Entonces, eso significa... Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo en el montuno es aplicar la séptima mayor, perdón, séptima mayor sobre do. Y en la menor utilizo la séptima dominante y séptima mayor de paso. ¿Eso qué significa? La menor, séptima dominante, séptima mayor de paso. Eso significa... De paso, si se dan cuenta, ese es el sabor y el groove que realmente Poco lo va aplicando. Ahorita... Bueno, ahorita te quiero leer un bonito mensaje, pero aparte de eso, podrías... Me pregunté precisamente si pudiera repetir eso. Con mucho gusto. ¿Cómo es esa nota? Con mucho gusto. Le vamos a bajar el beat para que ustedes lo vayan entendiendo. Es fundamental y ahí sí entramos de fundamental. ¿Por qué? Porque entonces no aplicaría, si voy a la tercera, no puedo bajar a la séptima mayor. Entonces, sí tenemos que empezar en el montuno de la fundamental. Y eso significa... Dos, tres, y... Séptima mayor de peso. Y aquí se me quedé en la tercera inversión de sol. Miren, aquí, pero ¿por qué? Fui. Sí, sin duda, no puedo bajar a laslas. Miren, aquí, pero... No, no puedo bajar a laslas. No, no puedo bajar a laslas. Entonces, yo te quiero que me quedé en la tercera inversión de sol. Entonces, yo me quedé en ese momento. Gracias. 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 Mil disculpas por este traspié. No me acuerdo exactamente dónde fue que estábamos, pero creo, Selvin, que vamos a trabajar el montuno. Exactamente. La parte del montuno donde se complica todo y va más lleno. Lo que yo les decía es que va más lleno porque definitivamente se puede hacer de esta manera. ¿Se recuerdan que era el patrón? ¿Está bien? Y si vamos de una vez al montuno, entra más lleno. Y sobre todas las cosas, aquí como estoy llevando el bajo, vamos a explicarlo de la parte de pianística y se compone de esta manera. Ahora, la mano izquierda complementa a la derecha y se transforma en esto. Lo que estoy haciendo aquí es armonizarlo de una manera más profesional. Y esto es lo que les voy a explicar. El voice-in sí se puede hacer con sexta igual, como lo estoy haciendo acá. Y lo que le metemos acá es la maldad, como decimos, o el sabor que cada artista le pone. Y lo que yo estoy haciendo es una bajada de sextas, de medios tonos. Para volver otra vez, con la séptima abajo, al tumbado que estamos haciendo. Si se dan cuenta, esto es lo que prevalece y volvemos a empezar. Entonces, en un ritmo, perdón, en un tempo más rápido se complica a tal punto de hacerlo. Esa es una forma de tocar lo más complejo y es donde va el montuno porque se complica todo y se pone más sabroso. Sí, se pone más sabroso. Wow. Eso está potente. Eso está potente, sí. Bueno, vamos a dar chance a algunas preguntas. Así que, por favor, me habla tu querido padrino. ¡Ah, la que viene padre! Se le quiere mucho. Gracias por todo. Por si no saben, el padrino. ¿Quién es tu padrino, por favor, aquí? Mi padrino es un gran músico. Y sobre todas las cosas es la persona que me ha enseñado a mí desde que tengo nueve años a que si uno va a hacer las cosas hay que hacerlas bien. En este caso, pues yo le agradezco mucho sus consejos. Él, de hecho, es uno de los primeros arreglistas, junto con el maestro Bob Porter, que empezaron a trabajar en este lindo país donde estamos, en el 80, habiéndose graduado con su propio concierto y acompañando al maestro Génesis Agudales en el gobierno de Carter, en la Casa Blanca, a los 14 años. Entonces, realmente, mi padrino es una persona que es definitivamente al quien yo le debo toda mi enseñanza. Padre, muchas gracias nuevamente. Y, pues ya saben, definitivamente es un gran maestro, el maestro Vinicio Quezada. Un abrazo, Vinicio. También ahí, colega, hemos coincidido en varias cosas, pero también un maestro y colega para mí. Me menciona Abner. Creo que es el bajista de Rana. Sí, Iván Straubner, gran pianista también. Dice, me hubiera gustado que tocaras una canción de cuando yo tocaba bajo en Rana. ¡Uh, qué bien! ¿Cuál sería? Pues, tendría que ser la de... Ah, la de mi secretaria. Mi secretaria. Bueno, Rana, habría que decir que es uno de los, pues, no sé si pioneros, pero es una columna vertebral de la música popular y la música tropical en Guatemala. Tuve el honor, bueno, tengo el honor de conocer a Marco Tulio y a Ovidio y a Tulito también. Tulito, el hijo, claro. Que fueron los directores de Rana y ahora creo que Marco Tulio es el director, pero también tuve la oportunidad de compartir en Los Ángeles con Ovidio. Tremendo musicazo. Y es muy interesante porque los pianistas también tienen ese, casi que ese liderazgo de poder dirigir la orquesta. Me hablaba siempre Ovidio, mire, yo cuando grababa la sombra, me decía, no, 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 ahí está, ahí está un poquito, sácale la... ¿Cómo es? Sácale la válvula. Sácale la válvula. Sácale la válvula un poquito, sácale, está un poco alto. Tremendo, tremendo, ¿verdad? La función ahí del pianista dentro de una orquesta tropical pienso que es básica, ¿verdad? O sea... Pues la mayoría de veces creo que los pianistas, espero que de verdad ahora todos tenemos, tomemos más conciencia de eso. Los pianistas somos los que a veces sabemos un poquito de armonía y eso es muy fundamental para todos los músicos. De hecho, lo hemos hablado con vos, ¿verdad? De que nosotros les sugerimos a todos los instrumentos de viento, sobre todo, y bueno, a todos los instrumentistas que tienen que saber un poco de armonía porque entonces uno definitivamente tiene más chance. Nos están escuchando desde Panamá. ¡Guau! Panameña, 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 vida mía. Saludos a nuestros amigos de Panamá. A ver, cumbiemos Panameña, Panameña. Ah, claro que se puede. La vamos a cumbiar, la vamos a merenguear y la vamos a salsear. Ok. La idea es como ir aplicando un poco de lo que estamos haciendo y que puede ser cualquier canción. Puede ser una canción de, pues ahora, no sé, un tema clásico de jazz que la gente está bailando. Nos pasa, ¿verdad? Nos ha pasado que estás en un baile y bueno, estás tocando alguna pieza y ves que la gente empieza a bailar y ya no... ¿Cómo le puedes dar más largas? Entonces, cambiarla de género y tratar, pero tocar lo rico, tocar lo sabroso también va a hacer que la gente disfrute. Y pensemos de que muchas veces esta música, la que nosotros estamos tocando, la popular o la música tropical, tiene un cometido que es entretener también a la persona. No estoy diciendo que la música solo sirve para entretener. No, no, no vamos a entrar a discusión en eso. La música tiene un valor estético importante, pero como vos sabés también, por eso es que la gente lleva la música a sus, pues a sus recepciones o a sus eventos especiales, porque es una manera de engalanar y también de bailar. Y la música tropical, pues prácticamente que es para bailar. Puede ser que alguna no, pero... Entonces, ¿qué haría usted, maestro? Por ejemplo, estamos tocando panameña y dicen, ¡por favor, el cumbia! Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Y lo pasamos de una vez, ¡ay, no, ahora lo queremos, por favor! Más rápido, dice... Fue muy rápido, dice... Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. ¡Ah, sí, sí! Entonces, ahí podemos ver el bajo, ¿verdad? Sí, 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 el tumbado. Sí, el tumbado y la mano, la mano, la mano, la mano. Sí, y va más lleno en la derecha, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a Salsa ¡Y Zé! ¡Y Zé! Panameña, panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Panameña, panameña Panameña, vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría ¡Oh! 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 Eso fue algo que aprovechamos hoy Bueno, es bien interesante De hecho, se lo pedí ahorita ¿Verdad? Nunca habíamos tocado panameña Pero nos lo solicitaron ahorita Y la idea también es ver Cómo lo que estamos hablando Es del mundo real Es lo que toca vivir Y que hay veces que son cosas muy sencillas Pero también requiere práctica ¿Verdad? Porque todos podríamos decir Claro, lo que habíamos hablado de la cumbia Que va a ser en el 2 Pan, pan Pero llevarlo a tiempo Siempre con la conciencia del voicing Y con la conciencia de qué acorde viene Y más si tengo que estar haciendo yo el bajo Es algo que requiere práctica ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te dicen Ah, fíjate que te queda muy alta ahí Medio toro abajo Transportar, sí, transportar Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí Definitivamente ¿Es que la música popular no solo es en do mayor? No, 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 no Por supuesto que no Y tenemos muchas herramientas en los teclados Y sobre todo transpose Donde podemos hacer más fácil Más preguntas La forma de improvisar Pero, por ejemplo Si nos dicen Hagamos Vamos a hablar De si nos deja, ¿verdad? Por ejemplo, decimos Toquémosle en re mayor Y dice el cantante Fíjate que vengo un poquito ronco Por favor La original está en fa mayor ¿Verdad? Con la original Me refiero a la versión de Luis Miguel Que es el top de las sonualidades Entonces, si el cantante viene y dice Por favor, ando un poco ronco Bajemosle a re mayor Entonces, en lo que pensás Tres y re mayor Estamos en re, ¿verdad? Y él dice No, mejor a do A do Ok, do ¿Verdad? No, maestro, maestro Mejor a la, por favor A la mayor Vamos a tener conciencia No, no, maestro La verdad es que la va a venir a cantar Una amiga mía En fa sostenido En fa sostenido La posición es un poco difícil Pero se trata de tomar conciencia Y tener uno Las posiciones de un pianista Tienen que ser lo más pulcras posible O lo más limpias posible Porque así se vale De que un momento uno En una tonalidad Como fa sostenido Por ejemplo Ahí está un poco difícil Porque no es lo mismo Tocarlo en fa ¿Verdad? O por ejemplo Do sostenido Es que ahí se cambia completamente ¿Verdad? Y sí se vale choquear Cuando uno está en vivo Pero no tanto ¿Verdad, jóvenes? Por favor No, pero Está complicado Pero una de las cosas Que te quería decir Por ejemplo O sea, si aconsejás Pasar por todas las tonalidades Por supuesto Esa es lo que también quería tocar Por supuesto El músico popular Y el músico tropical Tiene que estudiar No sé, técnica ¿Qué es la parte técnica Que vos recomendarías? Claro que sí Para cualquier instrumentista O simplemente es decir ¿Cuál es el tumbado? Quiero aprender una vez Un tumbado ¿O hay que desarrollar Otro tipo de cosas Previas o al mismo tiempo? Y yo quiero Mi querido decano Que sobre todas las cosas Tiene que haber Unos ejercicios De digitación Para los pianistas E instrumentistas De cualquier instrumento Valga la redundancia ¿Por qué? Porque definitivamente Es la base Para que uno pueda ser Rápido Y a la vez limpio Porque un es domingo Por ejemplo Que yo haga Esto en un teclado Es un poco fácil de hacer Pero en un piano Ustedes saben Que cambia completamente Por el peso Que tiene cada nota Pero a lo que me refiero Definitivamente Que uno tiene que hacer Ejercicios de Hanon Y hay muchas gentes O mejor dicho Muchos maestros Que están en contra De ese tipo de ejercicios ¿Por qué? Porque automatizan Completamente la digitación Pero son necesarios Para que uno tenga Una digitación rápida Y limpia Hay un montón de ejercicios Pero definitivamente Recomendamos Los que tengan que ver Con que ambas manos Vayan A la misma vez Eso significa Como ya les dije Una opción Es el que acabo de mencionar Pero definitivamente Tienen que hacer ejercicios De digitación Para que ustedes hagan Solo porque no alcanzó No alcanzó Tenemos que jalar el otro piano Pero si se dan cuenta Uno tiene que tratar De ser un poco eficaz O mejor dicho Muy eficaz A la hora de tocar Lo más limpio posible Por eso cuando uno Toca los tumbados Estos de merengue Que son rápidos ¿Verdad? Dice ¿Se podrá cumbiar Una canción De otro género? Por supuesto Por supuesto que sí Por ejemplo No se va a ir al infierno Maestro No, 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 no Que me perdone De hecho El maestro Al cual Le voy a hacer Un arreglo Y creo que en algún momento Lo hemos hecho Canciones del maestro José José Imagínense ustedes Una linda balada Por ejemplo Que suene Vamos al coro Lo que un día fue No será Ya no, 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 no Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada Que darte De tu alpiste Me cansé Vente a volar A otro cielo Y sobre todo Aplicando mucha armonía Recuérdense que definitivamente La cumbia va a ser Más enriquecedora Si ustedes aplican Su armonía Tanto de novenas Y onces Las treces a veces Suenan un poco Más complejas Y más jazzísticas Sin embargo Con un buen gusto Se pueden aplicar Mira Hay una pregunta Bien interesante Dice ¿Qué pasa si queremos cumbiar? Esto lo dice Cristian García ¿Qué pasa si queremos cumbiar Una canción Que no está en compás Cuatro cuartos? O binario Uuuuh Que brutal Recuérdense que para que sea cumbia Definitivamente Si tiene que ir en beat Pero cualquier ritmo Se puede De hecho Por ejemplo La mejor forma Ahorita que se me ocurre Es cumbiar Por ejemplo La vikina Que la vikina Es tres cuartos Ah de verdad Que bien Estamos conectados Pero eso significa Un tres cuartos Pasar la cumbia Primero toquemos la vikina normal Ok Ok Entonces La vikina normal sería Nos vamos a pasar a modo mariachi No mentira Sería Solitaria camina la vikina Un dos de la gente La gana murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Ahora si la hacemos en cumbia Tenemos que cuadrarlo Tenemos que cuadrarlo Y bajarle un poquito el beat Para que quepa Y la dicción Sea buena Eso sería Altanera preciosa Y orgullosa No permite La quiere consolar Dicen que alguien ya vino Y se fue Dicen que pasa la noche Llorando por él La vikina Tiene pena y dolor Qué bonito que es así Que me perdone Luis Miguel Y el señor que la hizo Pero mira Hay una cosa bien interesante Que quisiera cerrar con esto Claro Bueno primero Es que ya hiciste Algunas variaciones Por ejemplo en la cumbia En lugar de solo hacer Un pa Un Haces Tata 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 Hay varias variaciones Exactamente Eso probablemente No lo vas a encontrar escrito A veces en pensamiento estratégico Esto se llama Inteligencia colectiva Y como conocimiento tácito Es un conocimiento tácito Quieres saber De dónde lo sacaste Tal vez lo Te lo inventaste O tal vez lo escuchaste Con otro instrumento Pero lo mezclas Exacto Lo vas a encontrar Y supongo que también La sonoridad del Acordeón Te va dando nuevas ideas Exactamente Y algo bien interesante Que hiciste Es Los llenados Le estoy llamando llenado A una respuesta De lo que estás cantando Ah por supuesto ¿Verdad? Entonces ¿Cómo Cómo realizas esto Y cómo cabe esto Dentro de la música popular? Es improvisado Tiene que estar escrito En dónde lo haces Lo tienes que hacer En el tiempo uno siempre O cómo es que Vas jugando eso Definitivamente Tiene que estar En la tónica ¿Verdad? Y definitivamente También es un contrapunto O sea Por ejemplo Si estamos en la menor Por ejemplo En este Y la mayoría de veces Es un contrapunto Que va Haciendo una contramelodía Vos sabes mucho de eso Y yo sé que la mayoría De amigos que nos escuchan Y nos ven Perdón Están Inmiscuidos en esto El contrapunto Tiene que ver Por ejemplo Como contestación O como una contramelodía Esperando que termine La frase Del cantante Por ejemplo Altanera Preciosa y orgullosa No permite No la quiere Ahora Hay que esperar Es un contrapunto Que complementa La melodía Y sabes que Tiene el espacio ese Definitivamente Es una contramelodía Después de lo que va Haciendo el cantante Sí Es muy importante Y es Quiero estresar Esta parte De que sea Cuando termine El cantante Porque si no Porque si no Yo he escuchado En muchos lugares En donde el cantante Está cantando Y está haciendo La letra Y el guitarrista Está haciendo Un solo encima Del cantante O el pianista O cualquier instrumento O un saxofonista O otro O trompetista Pero como Como también Enriquece eso Como dejar que ese espacio Y es como un tipo De pregunta Respuesta Y también Se siente como Una interacción Eso es lo que a mí Me pasa Por ejemplo Yo he tocado muchas veces Con Selvin Entonces cuando yo estoy tocando Y yo termino una parte De la melodía Así como él lo hizo cantando Él va respondiendo En su Con su mano derecha Y eso Eso hace como No es como Que hace a pensar Sino la gente También se da cuenta Que estamos Como conectados Como que hay una Claro que sí Y eso va mucho Mi querido Jacobo A la parte De un buen acompañante Recuerden Si ustedes Que un buen acompañante Tiene que ser Eso mismo Un colchón O una base Para que el cantante O el instrumentista Definitivamente Sienta una base Porque si la melodía Por ejemplo Va En tu caso Cuando yo te he acompañado Phil Sout Que si vos hicieras Que conocemos Que conocemos Esos casos Conocemos ahí Algún par de ejemplos Pero uno tiene que tratar De tener mucho sentido común El sentido común Tiene que ver Con dejar hablar A la persona Si él está hablando Yo estoy hablando Y yo estoy hablando A la vez Eso no es un diálogo El diálogo consiste En que habla la persona Y el otro contesta Entonces uno tiene Que tener un orden Y sobre todo Les vuelvo a repetir Mucho sentido común Y ojo con eso Que es muy importante Maestro Entonces podríamos pensar Tratando de hacer Una 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 sinopsis De 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 pilares Del músico Del músico popular Y músico Tropical Del pianista En música tropical Uno es la técnica O sea Si tenemos que trabajar Esa técnica Y puede ser una técnica En el momento Comencial Como lo decís Como Jaro Pero es algo Que te voy a decir En los trompetizos Nosotros tenemos Algunos ejercicios Que hacemos Toda la vida ¿Verdad? Y que Tía Tía Me imagino Que ustedes Tienen lo mismo Pero es una manera De tener El cuerpo listo Para que responda ¿Verdad? La otra sería Conocer los géneros ¿Verdad? Por lo menos Esta parte básica Claro que sí Porque Lo que quiero preguntar Es por ejemplo Con esto que vimos hoy Te puedes defender O no Pues es un 40% Siento yo Porque como dijiste Uno de músico Tiene que saber Todos los estilos Cómo se escriben Sobre todas las cosas Cómo se tocan Y la interpretación Que hay que darle Por eso Pero me refiero Por ejemplo Si yo quiero tocar cumbia Si yo adentrara En lo que hoy En lo que hoy vimos Es una buena base Por supuesto Para poder tocar Claro que sí ¿Verdad? Hoy Estas son las Si podríamos decir Que estos son elementos Cables Exactamente Claves Exactamente Son las reglas Y que después Va a depender De lo que vos Le vayas a aportar Exacto Tu capacidad Tanto en armonía Como lo demás Se me olvidaba Otra cosita Ah bueno La otra es saber escuchar Me gusta esa parte Que la música No solamente es Hacer un montón de notas Sino realmente Cómo se coordina Si estás tocando Con otra persona Este es lo que Pienso que es lo que Estabas mencionando Ahorita Claro que sí Y ahorita quiero decir Algo muy importante Y eso te lo agradezco A vos aquí Delante de las cámaras Que uno muchas veces Tiene que Tratar de mermar Todo el conocimiento O todo lo que A uno se le ocurra En el cerebro Porque te recordás Que muchas veces Me ha dicho Selvin Por favor aquí No hagas tantas notas Porque a veces Uno tiene la injundia De querer sacar el Pero esas son demasiadas notas Para lo que se necesita A veces en el arreglo Yo te lo agradezco mucho Porque me hace Enseñando también A uno No comer ansias Verdad Mis queridos amigos Sobre todo Tener uno Una base De hacer lo que Se necesita La canción En la improvisación Ustedes son libres De hacer completamente Lo que ustedes quieran Vamos a tener un espacio Ya para las últimas preguntas Estamos terminando Me dicen Por ejemplo Si me puedes enviar Más preguntas Esa es una complacencia Que me parece Un poco interesante Dice ¿Se podría conviar Un song? Por ejemplo El reiki chase ¡Uuuh! ¿Te podría decir eso más? Claro que sí Claro que se puede Es un sacrilegio Sí Es un sacrilegio Definitivamente Pero Pero para fines didácticos O sea La idea es como O sea Todo lo que vemos hoy Muchas personas Podrían decir Que esto es como Un huashke O una cosa así Pero la verdad Es que esto es Como nosotros Nos ganamos la vida Muchas personas Se ganan la vida Esto Y se genera Trabajo No solamente para el músico ¿Verdad? Sino para Las personas Que hacen sonido Para las personas Que organizan fiestas Para los que venden Instrumentos musicales ¿Verdad? Para las academias Claro Entonces No es una cosa No es una cosa Tan fácil O no es una cosa Tan simple Tan sencilla Que podemos dejar de ver Y eso es algo Que hoy nos estamos riendo Porque hemos Tocado en muchos lugares Hemos tocado en muchas bodas Hemos tocado en muchos restaurantes Pero lo importante es Que algo que yo quiero conocer Es tu trabajo profesional siempre ¿Verdad? O sea Te has preparado Y estás No sé Como listo Para la guerra Siempre ahí Entonces Volviendo al tema De si podías hacer Sí se puede hacer Lo único es De que no va a sonar Definitivamente En la figura de compás Porque todos sabemos De que está escrito Enrique Che En un 6x8 Y lo que se deja de acentuar Es la figura Que por ejemplo Si estamos hablando ¿Cómo es originalmente? Originalmente Y fíjate que te voy a preguntar yo Si no estoy mal El príncipe que eché Es la del Ah Es el ¿Verdad? Sí Si no Los maestros de música Ahorita Nos van a bombardear Por favor maestros de música Nos pueden bombardear Si ese no es el Reiki Che ¿Ves? Entonces lo que les decía Es que va a acabar Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Podemos usar otro zoom Ah perfecto Pero obvio que sí lo vamos a hacer Entonces imagínense ustedes En cumbia Nada más Lo que tenemos que hacer Es adaptar el tempo Para que tratemos De darle la intención Del 6x8 En 4 ¿Verdad? O perdón A compás partido Como habíamos dicho Que es lo correcto Entonces esto sería ¿Verdad? Porque hay que cuadrarlo Pero ahí es donde Completamente Nos salimos de la figura De compás ¿Verdad? Entonces sería Nos tenemos que adaptar Y eso es lo único Que se tiene que hacer En estos casos ¿Verdad? Adaptar la figura De compás A un compás partido Me preguntan Bueno dice que falta La soca La plena Bolero Sí Falta un montón De estilos Por supuesto Dice existe Que de hecho Hay un Hanon de salsa Exactamente Exactamente Hanon es un libro De técnica Exactamente Y hay un Hanon de salsa Que pueden piratear fácilmente Sí No lo hagan Comprenlo 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 Por favor Porque hay que respetar El derecho de autor Pero sí Se puede conseguir fácilmente Vamos terminando Claro que sí Yo quería agradecerte Selvin Por tu tiempo Sabes que esta es tu casa Bienvenido A la familia Da Vinci De hecho Quiero saludar Muy fraternalmente Con un gran respeto Hoy nos está Nos está viendo El señor rector Un gran gusto De la universidad Así que Un gran saludo Muchas gracias Por abrirnos el espacio Aquí en Guatemala Y en la universidad Da Vinci Hacer facultad No solamente Un departamento de música Sino hacer facultad Tener autonomía Y respetar este tipo de música ¿Verdad? O sea realmente Como hablábamos La música popular Y la música tropical Da trabajo Es fuente de economía Por supuesto que sí O sea no O sea baila la gente Pero da de comer A muchas familias Exactamente Muchas familias Y eso por eso También tenemos que Honrar nuestro trabajo Y tenemos que Hacerlo bien Y dignificarlo Así que muchas gracias Por compartirte Por compartirnos Tus experiencias Vamos a tener Más talleres Voy a dejar Con una última interpretación Aquí el maestro Yo me voy a retirar Pero vamos a tener más talleres Así que por favor En el chat Ahí vamos Vamos a poner Un número de Whatsapp En donde ustedes Nos pueden contar Qué inquietudes Qué quisieran ustedes saber Qué quisieran Qué quisieran saber Por ejemplo De la música tropical O si quieren hacer Otros talleres Vamos a hacer de soca Vamos a hacer de plena Y vamos a hacer de salsa Perdón ¿Me están indicando? La encuesta Sí Necesitamos que hagan una encuesta Mientras Vamos a terminar de platicar Necesito Es un minuto Que se van a tardar Para hacer la encuesta Nos sirve muchísimo Nos sirve para saber Si les interesó Este trabajo Nos sirve para saber Si hay que pagar A Selvin O no Nos sirve para saber Qué es lo que ustedes piensan Cómo han recibido Esta información La idea es poder Hacer talleres Que nos sirvan Que les sirvan Al músico Que les sirva Al trabajador De la música Y qué mejor Que con Selvin Que ha sido Un trabajador de la música Y ha sido Tremendo Me están hablando De un bolero Mientras estamos Ah, qué bien Un bolero Sí Con mucho gusto Mientras están llenando La encuesta Vamos a No sé si hay alguna Otra pregunta Miguel Tenemos Estamos Solamente quería Saludar A Edson Aroche A Daniel Ishcoy De nuevo A Ángel Panjoj Otra vez Salomón Rivera Cristian García Que ya lo había mencionado A Bonarge Solís Versátil el maestro Dicen Muchas gracias Isabel de León César Gil No vamos a poder Tocar On the sunny side Of the street Pero ya Ya Pronto Y el jazz Se puede cumbiar Eh No 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 sería Un sacrilegio Mayor No Pero por ejemplo Ah Pero por ejemplo Sí Por ejemplo Podemos tener Una canción Como Fly me to Ah Claro que sí Claro que sí Claro que sí Eso sí Te voy a acompañar Por favor Por favor maestro Sí Aquí lo único Que hacemos En este En este lindo tema Es definitivamente Harmonizarlo Con novenas Y con onces Para enriquecerlo ¿Verdad? Y creo que definitivamente Van a estar viendo Ustedes ahorita Vamos a poner Con un piano eléctrico Para que usen Una cumbia más fina Es de dos Espera Te dice La menor Sí Eso Dice One Two One Two Three One Five ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Ese es interesante ¿verdad? O sea, en el momento esto no lo practicamos sino es un estándar que vamos conociendo y no sé... también esa es otra pienso función ahí del pianista ¿verdad? ¿Cómo me preparase esa entrada? ¿verdad? ¿Lo podemos repetir eso? Claro que sí. Eso me parece bien interesante de los pianistas, ¿no? Entonces... Vamos metiendo a la sexta que les dijimos. Ahí está. Entonces, yo puedo entrar... Hay dos cosas. ¿Qué pasa si yo entro cruzado? Ah, sí, sí. Yo puedo entrar, ¿verdad? Yo estoy cruzado... Y yo te tengo que encontrar, claro. Y me encontrás, ¿verdad? Pero aparte de eso, me hiciste también como una... Una pequeña casita, digamos, para que yo pudiera... Para que yo supiera dónde entrar. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sí, eso es muy importante también. Y es importante el tiempo que tenemos de trabajar, porque sabes que eso es lo más importante cuando uno improvisa con alguien, es tener esa interacción de trabajo de muchos años. Y tenés razón. Por ejemplo, yo puedo empezar desde el quinto grado, que ya vos empezás en el A, pero entonces eso significa... Un, dos, un, dos. Y lo que les decía, después de su gusto, ustedes lo van armonizando. Esa, eso... In other words, Please be true. Eso. In other words, baby, kiss me. Feel my love with some. Let me sing forevermore. You are well. Adore you. Adore you. In other words, Oh, please be true. Bueno, muchas gracias, Elvin. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta pequeña conversación, en este pequeño taller. Espero que les haya servido lo que nosotros hablamos aquí. Muchas gracias, Elvin, porque de veras hay tanto conocimiento ahí acumulado y vamos a hacer un libro. Muchos están preguntando por libros, ¿dónde pueden encontrar esos tumbados, esas ideas para hacer? Estamos trabajando ya en ese material y recordarles que la Facultad de Música y Artes Visuales, ahora somos de Artes Visuales, eso quiere decir que tenemos cine, abrimos carrera de cine en enero y vamos a trabajar música para cine también. ¡Sí! ¡Eso significa! ¡Sí! Bueno, Elvin tiene esa personalidad, me encantaste. Gracias, Elvin. A vos, muchas gracias, Declar. Los esperamos en la Facultad. Nos pueden agregar en el Grupo de Facultad de Música y Artes Visuales en Facebook y si no, nos pueden visitar en la página de la universidad. Ahí encuentran la información, si ustedes se quieren inscribir a las diferentes carreras. Tenemos muy buenos maestros de reconocimiento internacional y bueno, uno de los maestros que vamos a tener el otro año va a ser Selvin para el combo de, para el grupo, la grupación musical de Música Latina. Así que los esperamos. Los dejo con Selvin López. Selvin, gracias. Muchas gracias. Es tu casa. Muchas gracias, maestro. Es un gran gusto. Pues vamos a interpretarles algo y muchas gracias de verdad por estar en sintonía. ¡Gracias! Mañana, muy temprano, practicarás conmigo. ¡Gracias! Y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerme. ¡Gracias! Regálame esta noche, regálame esta noche, retrásame la muerte, retrásame la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tengan una linda noche. Muchas gracias.